En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 18 En aquellos días, Pablo dejó a Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado así a poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonaran Roma. Se juntó con ellos, y como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo, Ustedes son responsables de lo que les ocurra. Yo no tengo la culpa. En adelante me voy a los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de Tisio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso este tiempo de Pascua en la iglesia. Y qué hermoso el encuentro con la Palabra de Dios. Durante todos estos días de la Pascua, hemos estado leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con Pablo predicando en varias ciudades, en Tesalónica. Y cuando ustedes escuchen Tesalónica, están recordando que hay primera y segunda carta a la comunidad de Tesalónica. Es la carta a los tesalonicenses. Y también estuvo en Atenas, la capital de Grecia. Eso nos lo muestra el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Allí en Atenas había un grupo, una escuela, digamos una universidad de sabios. Los estoicos y los epicúreos eran estudiosos de la filosofía. Y cuando llega a predicar allí Pablo, algunos se ríen, piensan que es un charlatán. Otros piensan que es un promotor de divinidades y no quieren escuchar el mensaje de Jesús. Algunos lo escuchan y nos dice el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles que allí se convirtieron dos personas, Damaris, una mujer, y Dionisio, un hombre. Y algunos pueden pensar, fracasó Pablo. Pero realmente Pablo no fracasó, porque llegó a la capital, llegó a esa gran ciudad, empezó a predicar a Jesucristo muerto y resucitado, pero además empezó a dialogar con las otras religiones, a escucharlos a ellos, a valorar, pero a llevar también con mucha identidad y con valentía el mensaje del Señor Jesús. Después de Atenas, Pablo se va para una ciudad muy importante en aquel tiempo. Se llama Corinto y es lo que escuchamos hoy en el capítulo 18. Corinto, que es una gran ciudad muy comercial de muchos habitantes, va a conocer a una pareja de esposos que venían desplazados de Roma porque el emperador Claudio había sacado a todos los judíos de Roma y ellos venían buscando también dónde ubicarse y se encuentran con Pablo en la ciudad de Corinto. ¿Quiénes son esta pareja de esposos? Grábenselos porque es muy importante para la vida de Pablo y es muy significativo para nosotros en el día de hoy. Esta pareja de esposos se llama Aquila y Priscila. Aquila y Priscila son dos esposos que vienen peregrinando, que vienen desplazados buscando dónde ubicarse y en Corinto se encuentran con Pablo. Aquila y Priscila trabajan en lo mismo que trabaja Pablo. ¿En qué trabaja Pablo? Pablo trabaja como tejedor, tejedor de lona. Así empieza con el trabajo una amistad entre esta pareja, Aquila y Priscila, y un apóstol, Pablo, que están en Corinto. Y se van a ayudar mutuamente y se van a acompañar. Pablo evangeliza a esta pareja de esposos y ellos después se van a convertir en un apoyo para él y en un apoyo misionero para la iglesia naciente. Pablo combinaba el trabajo con la predicación. Durante muchos días en la semana trabajaba con esta pareja de esposos en el tejido de la lona y el día sábado iba a la sinagoga a predicar a Jesucristo. Pero cuando llegaron Silas y Timoteo, se unieron con él, los tres se animaron y entonces empezaron a predicar permanentemente en todos los lugares anunciando que Jesús es el Mesías. Los judíos escuchaban pero se oponían y aún les respondían con insultos. Es decir, ellos estaban predicando y los otros los estaban insultando. Pero por eso Pablo toma una decisión. En adelante me voy con los gentiles y ustedes son responsables porque a ustedes también les prediqué la buena noticia del evangelio. Cuenta el libro de los hechos de los apóstoles en este capítulo 18 que incluso el jefe de la sinagoga con toda su familia, un hombre llamado Crispo, se convirtió al evangelio. Es decir, escuchó la buena noticia de Pablo. Se dio cuenta que Cristo es el Mesías, que el nacido de la Virgen María es realmente el Hijo de Dios y que la iglesia que se estaba fundando, la iglesia que estaba naciendo, era una iglesia que iba a alimentarse de la eucaristía, del pan de vida del Señor. Allí, en esa ciudad de Corinto, Pablo tuvo éxito. Cuando ustedes miren en su Biblia van a encontrar que Pablo envía dos cartas, primera y segunda carta a los corintios. Son dedicadas estas cartas a animar en la fe a los habitantes de Corinto, a solucionar unos problemas y a fortalecerlos en el seguimiento y en el camino del Señor. Salmo 97 Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, grita, vitorea, toca. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 16 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿están discutiendo de eso que les he dicho, dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver? Pues sí, les aseguro que llorarán y se lamentarán ustedes mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio que acabamos de escuchar, Jesús está preparando a sus discípulos. Los está preparando para una ausencia temporal. Dentro de poco ya no me volverán a ver. ¿A qué se refiere? Se refiere a dos cosas concretamente. Se refiere a la muerte de Jesús. Ya no lo verán, ya no estará con ellos, pero se refiere también a la ascensión. Dentro de poco ya no me verán. Es decir, Cristo se va y la comunidad queda. Los discípulos quedan anunciando el evangelio y viviendo las virtudes del reino de los cielos. Pero también les dice, pero poco más tarde me volverán a ver. Para nosotros es más fácil entenderlo que para los discípulos que escuchaban a Jesús. Porque ahora entendemos que ese poco más tarde me volverán a ver. Ya está anunciando la resurrección. Después de un tiempo sin verlo, que es los días de la muerte, vendrá la resurrección. Jesús está anunciando ese paso por el dolor, ese paso por la cruz. Pero también se puede referir al retorno glorioso del Señor. Nosotros decimos que Cristo va a volver, que Cristo volverá. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Estamos en el tiempo de espera del retorno del Señor Jesús. Y ese retorno nos llena a nosotros de alegría. Y Jesús lo está diciendo. El mundo estará alegre mientras ustedes estarán tristes por la partida y la ausencia de Jesús. Pero su tristeza se convertirá en alegría. Hoy también el Señor está con nosotros, nos está acompañando y está convirtiendo nuestras tristezas en alegría, en una alegría profunda, en una alegría salvadora. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.